Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión estamos con el video de como aludir el especial 1 de nada mas y nada menos que si Nick Fury Muchos de ustedes lo han pedido por bastante tiempo y de hecho en el ultimo video de Lonslaug vimos que una que otra persona lo pidio Y dije bueno creo que es el momento tanto de aprender como descubrir nuevos secretos porque agárrense amigos que tenemos secretos interesantes de como aludir el especial 1 efectivamente Les aclaro no lo vamos a aludir al 100% pero si de una forma super efectiva hay ocasiones en el que si te arriesgas puedes llegar a aludir el especial al 100% Sin embargo realmente en un escenario en el que estas peleando contra el no es recomendable hacerlo porque probablemente es casi seguro que te terminen golpeando Entonces todas las personas que suelen aprender a aludir el especial 1 de Nick Fury es de la manera en que terminas bloqueando por lo menos un golpe o dos golpes de todo el especial 1 Agárrense porque hay un secreto que probablemente todos ustedes no sepan y también hay que darle un gran shoutout al Diego77 creo que es el Que en su momento hace varios meses nos dijo de que el podía conseguir eludir parte del especial 1 obviamente no completo Con una táctica de Nick Fury que ahorita vamos a comenzar Ok entonces bueno comenzamos en el modo de práctica como es de costumbre porque pues podemos hacer esta pelea y nuestro objetivo es tratar de baitear puros especiales 1 Porque eso es lo que yo les quiero enseñar en este video ok entonces comenzamos amigos con bueno para empezar vamos a verlo en cámara normal Después de retraso porque son varios especiales 1 para que ustedes puedan ver que es efectivo y si funciona este método de poder eludir el especial Vamos a dejarlo ahorita en cámara normal y luego le retrasamos ok entonces van a ver que ustedes que logro eludir casi completamente el especial 1 Y dirán bueno Pepe puede ser que hayas tenido suerte no no aprendí a eludirlo y hay otro secreto aparte del shoutout que le di al Diego ahorita Entonces vean lo terminamos eludiendo prácticamente todo el especial y no es solamente una vez hice varios duelos Pero logramos acostumbrarnos rápidamente entonces bueno ok ahora regresemos al primero ok el primero de todos Fue creo que si fue a ver fue este si fue este ok entonces ahora si lo vamos a hacer en cámara lenta amigos Aquí hay que comenzar a saber que ya se sabe chavos que ahorita el Nick Fury va a tirar automáticamente lo que es la primera bala por así decirlo Y esa se le hace destreza siempre ok eso de cajón ya deben de saber como eludirlo pero aquí hay varios secretos ok Vamos a comenzar con el primer secreto y vamos a hacerlo en cámara lenta aquí el primer secreto amigos vale Vamos a ir en cámara lenta porque quiero que aprendan muy bien este especial y quiero que todos se vuelvan pros ok Aquí viene el primer secreto amigos haces la primera destreza y Nick Fury presten atención amigos ok Presten atención a la cabecita a la cabecita de Nick Fury porque esto es lo que me enseñó el Diego en su momento en un stream hace varios meses Que prestar atención a la cabeza de Nick Fury y ustedes van a ver por qué a continuación ok Entonces Nick Fury a continuación lo que va a hacer eso se lleva vieron se lleva automáticamente la mano a la oreja Entonces ustedes dirán Pepe pero como mauser me voy a prestar atención a eso Hay varios varias estrategias ok prácticamente no mirar a tu luchador y enfocarte en Nick Fury ok De esa manera vas a poder conseguir eludir el especial 1 de Nick Fury sin recibir tantos golpes y sin realmente ver directamente Cómo te caen las balas del especial 1 sale entonces esta es la primera técnica amigos El primer secretito de cómo eludir el especial 1 efectivamente de Nick Fury y la segunda amigos aunque ustedes no me lo creen Pueden realizar dos acciones al mismo tiempo cuando el Nick Fury está atacando Es decir a qué me refiero con esto tú puedes eludir con el dedo de perdón con el dedo derecho eludes y pues obviamente eludes hacia la izquierda Mientras estás con tu otro dedo holdeando el bloqueo esa es la clave para poder eludir efectivamente el especial de Nick Fury Y si no me lo creen al final del video les voy a mostrar literalmente mis dos dedos uno bloqueando y el otro eludiendo Y de esa manera tu luchador va a reaccionar de tal forma en que cuando tú eludes la primera ráfaga de balas de Nick Fury Sueltas el dedo de eludir lo sueltas este de aquí y solo holdeas este de aquí Entonces automáticamente tu luchador va a bloquear la segunda ráfaga y tú vuelves a hacer una destreza de nuevo De esa manera vas a poder conseguir eludir en su gran mayoría todas las balas de Nick Fury Entonces ese es el segundo secreto que después de unos cuantos intentos me di cuenta y dije Ey aquí podemos hacer algo ok Entonces bueno eludimos la primera parte vieron esa parte esa fue la primera destreza que les enseñe Fue la primera destreza que hice y ojo en el momento que yo hago esta primera destreza que salen las tres destrezas Yo ya estoy con mi dedo izquierdo holdeando mi bloqueo Entonces que es lo que va a hacer a continuación el Cosmigos Raider amigos Automáticamente después de hacer esa destreza como el bloqueo ya está activo Yo desactivo lo que es mi destreza y solo dejo el bloqueo y automáticamente mi Cosmigos Raider Ustedes van a ver que la siguiente acción que él va a hacer es vieron bloquear Activo el bloqueo automáticamente Podemos todavía incluso ponerlo más lento y ustedes van a ver Vean vamos a esto lo tenemos que volver a ver Pero para que ustedes vean que no les estoy mintiendo no les estoy tirando choros Ustedes lo van a ver Literalmente hago la primera destreza ahorita se los voy a enseñar Viene la primera destreza Aquí estoy bloqueando vieron ya mi dedo ya está en el bloqueo Y sin embargo aún así puedo a pesar de que ya tengo el bloqueo activo Puedo hacer destreza Se activan las tres primeras destrezas Y en este justo momento después de eludir yo mantengo mi dedo todavía aquí Libero la destreza y van a ver que va a activarse el bloqueo de Cosmigos Raider de nueva cuenta Entonces vean tres destrezas se activa el bloqueo automáticamente porque yo solté la destreza Vieron en velocidad todavía más lenta Pueden captar que eso es lo que sucede Se activa el escudo de Cosmigos Raider Eso quiere decir que estoy defendiendo Y automáticamente voy a bloquear el siguiente golpe Lo que es la siguiente bala La siguiente ráfaga que ustedes pueden ver aquí Se va a bloquear Y por consiguiente lo que voy a hacer es eludir la siguiente bala Entonces vuelven a salir tres destrezas Que vuelvo a hacer aquí Y todavía estoy holdeando mi defensa La defensa se mantiene durante toda la animación del especial 1 Y vas a poder realizar dos acciones al mismo tiempo Que es lo que yo les estaba comentando Entonces de esa manera vas a poder eludir prácticamente todo el especial 1 del Nick Fury Y a lo mucho vas a recibir un golpe en defensa o dos Dependiendo del timing como lo vayas manejando tú Entonces, sí, creo que es un video que les va a servir bastante Y si realmente ustedes quieren aprender a eludir el especial 1 del Nick Fury Y realizan este tip que yo les he dado Créanme que su efectividad al momento de eludir el especial 1 del Nick Fury Va a aumentar Entonces, vamos a hacer un pequeño recopilatorio Haciendo velocidad normal Todo esto a velocidad normal Recuerden, la primera clave es prestar atención a la cabecita de Nick Fury Cuando se lleva la mano a su oreja Eluden, mantienen su bloqueo Y vieron Bloqueas y eludes prácticamente al mismo tiempo Entonces, ojo Esto solamente es posible Siempre y cuando el Nick Fury no consiga el inbloqueable Y de esa manera Para que él no consiga el inbloqueable Ustedes sí o sí Tienen que controlar las cargas kinéticas de Nick Fury como tal ¿Ok? Entonces, para que ustedes vean que esto es efectivo Que no estoy fallando Ahorita no vamos a hacer ningún corte ni nada Se va a seguir viendo lo que es Cómo sigo haciendo duelos Para que ustedes puedan ver que Esta estrategia realmente sí funciona Entonces, misma estrategia Es práctica Entonces, lo único que quiero hacer Es que él llegue a una barra de poder Tire el especial 1 Y ustedes lo van a ver Entonces, presten atención de nueva cuenta Ahorita va a tirar el especial 1 Presten atención a la cabecita Ahí va La cabecita de Nick Fury ¡Pum! Se lleva el Udo Bloqueo, el Udo Bloqueo Y todo perfecto ¿Ok? Entonces La mejor manera de poder aprender es Hacer eso es como yo les mencioné Enfóquense un poco más En la cabeza del Nick Fury Cuando él tira el especial 1 Y no tanto en tu luchador como tal Lo único que tienes que saber de memoria Es esta parte Cuando se lleva a la cabeza eso Y mantener tanto tu bloqueo Siempre activo Cuando la animación del especial 1 Está activo Y eludir justo cuando las balas Vienen hacia ti Entonces En realidad Son solamente dos destrezas Durante las balas Del especial 1 De Nick Fury Que él hace Y Si Son dos destrezas Pero en medio de las dos destrezas Hay un bloqueo Que es súper importante Y de esta manera Haciendo el bloqueo Pues Nunca vas a recibir daño Por el especial 1 Y vas a terminar bloqueando Uno o dos golpes Del especial 1 Como tal Tal cual Lo que les comenté Ok Aquí yo ya tengo Ya mi escudo Siempre activo ¿Vieron? Que se activa en dos ocasiones Al inicio Justo cuando activo La primera destreza Se desactiva Y cuando la desactivo Vuelve a activarse El bloqueo Porque nunca Despego el dedo Y ustedes van a verlo Después en un pequeño videito Que les hice también Y vuelvo a hacer destreza Entonces son dos destrezas Un bloqueo permanente Durante toda la animación Del especial 1 De Nick Fury Y aquí es a lo que vean Ustedes presten atención Lo que les estaba yo mencionando Mi bloqueo No se va a alcanzar A ver perfectamente Pero cuando yo Sostejo el dedo Sostenido aquí Yo vean ¿Vieron? Aquí yo ya no estoy Liberando mi bloqueo Lo libero cuando Recién se ve En un frame Que muevo el dedo ¿Ok? Esto lo van a poder ver Y ustedes Van a prestar atención Que cuando eludo Eludo aquí Y yo mantengo El bloqueo aquí Es lo que les mencionaba Que les puede funcionar Muy bien Y para que ustedes Literalmente vean La acción de los dedos Al momento De eludir los especiales Entonces vamos a verlo Vieron un poco más En cámara lenta Y lo que les mencionaba ¿Ok? Yo aquí En este momento Aquí eludo Holdo mi bloqueo Aquí es donde ya Pongo el bloqueo Y ya está Y eludo Estoy eludiendo Eludo dos veces ¿Vieron? Solo dos veces amigos Dos destrezas ¿Qué hago? Están las dos destrezas Y el bloqueo Nunca lo libero ¿Vieron? Entonces espero Y este video Les funciona amigos Les ayude para poder Volverse unos masters Eludiendo el especial Uno de Nick Fury Y pues ya saben Que si les gustó Este tipo de videos Pues pueden seguir Apoyándolo Con un grandioso like Déjenme en los comentarios Que otro especial Ustedes quieren ver Que yo eluda Y pues bueno Enseñarles de esa manera Para que se puedan Puedan volver de ustedes Todo un profesional Eludiendo los especiales Más complicados del juego Así que Sin más amigos Yo me despido Los estaré viendo En un siguiente video Cuídense mucho Bye